Mi hija Quiere ya Para llevar Mi hija Quiere ya Quiere ya Para llevar Mi Señor Me llevará Mi Señor Salvación Los que dice San Mateo En San Juan Predicar Los que dice San Mateo En San Juan Predicar En San Juan 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 Mi hija son, viene ya, viene ya, van a llevar Mi hija son, viene ya, viene ya, van a llevar Mi señor, me llevará La estación de salvación Los que diste San Mateo en San Juan te dedicaba Los que diste San Mateo en San Juan te dedicaba Los que diste San Mateo en San Juan te dedicaba Los que diste San Mateo en San Juan te dedicaba Los que diste San Mateo en San Juan te dedicaba Los que diste San Mateo en San Juan te dedicaba Los que diste San Mateo en San Juan te dedicaba